Vamos a lo despacio, más lento que la palabra, suéltate, ponte bonita y macabra, labra, la silabra y mírame a los ojos, mientras mi taladro te descuadra. Vamos a lo despacio, más lento que la palabra, suéltate, ponte bonita y macabra, labra, la silabra y mírame a los ojos, mientras mi taladro te descuadra. Yo sé que a ti te gusta que el camino abra.